Que no las quiero en septiembre, que van ya al cole los críos, yo Agosto Pito Con lo de las vacaciones siempre se arma mucho lío Agosto Pito Que es que ya voy a tres años que me tocan para mayo pa' junio Agosto Pito Me apetece porque encima que pa'l quince son las fiestas del pueblo Agosto Pito Yo entiendo que todo el mundo queremos las mismas fechas, yo Agosto Pito Es que si no es en agosto con mi mujer no coincido Agosto Pito Por cúculo al campamento si se van todo el mes los chicos Agosto Pito Creo que ya me toca este año que llevo bastantes de aputeado Agosto Pito Yo sé que pa' agosto está más caro todo Que te clavan en los peces casi el triple Que está cohetada la playa y allá no hay sitios Si no pones la sombrilla muy temprano Y aun con todo no me importa yo Agosto Pito Pa' irme con la familia al salón Subir al pueblo y hacer asados Bajar a ver el toro embolao Es lo que quiero y hago estupido Y si no me pueden dar to'l vez Pues quince días se puede hacer Los otros quince ya veré a ver Yo de momento hago estupido Agosto Pito A ver si se apiada el jefe Este año me lo concede Agosto Pito No quiero ser de Rodríguez que me aburro estando en casa solito Agosto Pito Yo sé que pa' agosto está más caro todo Que te clavan en los peces casi el triple Que está petada la playa y allá no hay sitios Si no pones la sombrilla muy temprano Y aun con todo no me importa yo Agosto Pito Pa' irme con la familia al salón Subir al pueblo y hacer asados Bajar a ver el toro embolao Es lo que quiero Agosto Pito Y si no me pueden dar to'l vez Pues quince días se puede hacer Los otros quince ya veré a ver Yo de momento hago estupido Pa' irme con la familia al salón Subir al pueblo y hacer asados Bajar a ver el toro embolao Es lo que quiero Agosto Pito Y si no me pueden dar to'l vez Pues quince días se puede hacer Los otros quince ya veré a ver Que de momento Yo Agosto Pito Agosto Pito Agosto Pito Agosto Pito Agosto Pito